Buenas, lastimosamente ya no es posible conseguir este accesorio, ya que el emblema fue removido. Desde hoy, cada 6 horas podrás tener la oportunidad de conseguir estos cabellos gratis. Hoy a la 1pm EST se habilitará nuevamente el concierto, así que mantente pendiente. Si fuiste de las primeras personas en conseguir estas salas de Man City, pues siéntete afortunado, ya que ahora, te pide ganar en 3 minijuegos para poder conseguirlos. Aunque no sea mucho el cambio, pero con el lag que da ese evento, para mí es sentirme afortunada. Tampoco ya no es posible conseguir estos accesorios de este evento lastimosamente. El accesorio de Navidad que nos dieron gratis, y me refiero a este, tiene también ventajas en algunos juegos, pero de momento no se sabe cuáles serán. En cuanto salga dicha información, les haré saber. El ganador del enfrentamiento de ayer del RB Battelle 3 fue Tanku R. El último emblema para estas salas del RB Battelle se habilitará el 28 de diciembre, así que tienes mucho tiempo para poder conseguir los emblemas faltantes de este gran evento. Y para terminar, aquí te dejo un tip si tienes dificultad en conseguir el emblema secreto de Piggy. Es necesario tener dos usuarios más, ya que uno puede ser Piggy, y el otro podría ponerse aquí para mantener ocupado a la papa, y así no tienes inconvenientes en completar el desafío. Si eres Piggy, o estás en modo fantasma, también recibirás el emblema, pero tienes que estar en la zona donde se abre el portal, de otra manera no te darán el emblema. Y un cambio curioso para el primer paso del beat de Shopping Wars, es que ahora para conseguirlo, solo se da clic los tubos de izquierda a derecha. Y ya te estarían dando el emblema. Siempre y cuando hayas hecho los pasos para conseguir el primer emblema, de otra manera no podrás. También el portal para el emblema del RB Battelle 3 de la experiencia de Sonic Speed Simulator fue movido a otra ubicación. ¡Aquí está! No se olviden de entrar al evento de Tommy Pie, para el accesorio gratis. Quiero enviarles un saludo a todos ellos. ¡Chao!